Y nos arrancamos con la mañanita Que linda está la mañana Y te vengo a saludarte Bendimos todos nos Mi placer a felicitarte En mi de ayer tu naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ricos Y lloré Otra vez En mi jardín Este día voy a adornar Y por ser el día de estos años Te venimos a cantar Si soy yo Claro que sí Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Otra vez En mi jardín Este día voy a adornar Hoy por ser el día de estos años Te venimos a cantar Si señor No 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 No